El Instituto Nicaragüense de Cultura lanzó la Jornada Dariana 2021, año del 154 aniversario del natalicio de nuestro héroe de la independencia cultural, Félix Rubén García Sarmiento. Jornada cultural de Darío a Sandino, un pueblo que vence. Todos debemos de reconocer y valorar a estos dos grandes personajes, Rubén Darío y Sandino. Ellos nos han dejado un legado, un legado que nosotros debemos y trataremos, siempre de promover el amor, la unidad, el compañerismo, sobre todo el patriotismo, la libertad, la soberanía y todo lo que vaya en beneficio del pueblo de Nicaragua. En honor al padre de la renovación del castellano, se desarrollarán actividades en cada calle, colegio, comarca y monumento que lleve el nombre de nuestro gran Rubén, así como la elección de la musa daniana. El lunes 18, el propio día del nacimiento del poeta, 154 aniversario de su nacimiento, desde las 5 de la mañana, una alborada por las calles, parques y barrios del municipio de Ciudad Darío. Después tendremos las mañanitas aquí en la casa natal y el corte del pastel, recibimiento de la antorcha de Ariana, una mañana de poesía y música. Ahí tenemos un estreno mundial que al final les voy a compartir. Y luego tendremos a las 11, recibimiento de invitadas especiales. Por la tarde a las 3 y 30, el desfile de las carrozas con las musas. A las 5, el acto central aquí en la casa natal. Y a partir de las 8 de la noche, la fiesta popular en las principales calles del Centro Histórico de Ciudad Darío. En el ámbito internacional, se presentarán obras como Azul, de Rubén Darío, traducido al coreano, así como la puesta en escena de la musicalización de varios poemas con música orquestal y canto lírico. Se encuentra de visita en Nicaragua desde hace 3 días el importante músico italiano-alemán Walter Abt. Él ha venido a dirigir la Orquesta Nacional de Nicaragua y ha musicalizado el maestro Abt cuatro poemas de Rubén Darío con música orquestal y canto lírico. Vamos a estar estrenando ese concierto aquí el 18 de enero a las 11 de la mañana. La Orquesta Nacional de Nicaragua, los cantantes líricos, el Instituto Nicaragüense de Canto y la Escuela Nacional de Música. Y el 19 de enero vamos a recibir con mucho agradecimiento del pueblo coreano a través de manos de su embajador, su excelencia, Jung Sang Choi, la traducción del libro de Azul en lengua coreana. Un orgullo para nosotros que Rubén Darío siga siendo objeto de homenajes, de traducciones y de estudios en tantos países del mundo. Y el día 21 de enero en Londres, en el Instituto Cervantes de Londres, coordinado por nuestra embajadora, la compañera Giselle Morales Echaberri, estaremos presentando al doctor Adam Feinstein con la traducción de los poemas de Rubén Darío a inglés. En una nueva versión donde se ha tratado a través de un estudio muy intenso que ha hecho el maestro Feinstein, y estamos presentando esta traducción donde se conserva en lengua inglesa la musicalidad y la versificación de Rubén Darío. ¿Ha nacido el apocalíptico anticristo? Si han sabido presagios y prodigios se han visto, y parece inminente el retorno del Cristo. Esta es una experiencia muy linda, y hasta el momento me siento muy satisfecha conmigo misma, porque he aprendido un poco del lugar donde nací, porque no simplemente es ser un ciudadano más. Tenemos que saber sobre la vida y obra de nuestro príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Este es un concurso muy importante para mí desde muy chiquita, porque me llamaba tanto la atención y el ser parte de esta jornada Dariana. Rudy Contreras, Multinoticias.